La eternidad comienza hoy si construyes con Cristo un carácter a su imagen y semejanza. Y no lo dudes, ahora es el momento de encontrarse con Él. Es tiempo de conectarse con el cielo y palpitar la eternidad. Bienvenido al Devocional para Jóvenes, escrito por Víctor Armenteros. Hoy, milagros. Él hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Esto está en el libro de Job, capítulo 5, versículo 9. El año 1905 se considera el Anus Mirabilis de Albert Einstein. Esto es el año milagroso. Hasta entonces, todo había parecido más o menos normal en el quehacer científico. Pero ese año, publicó cuatro estudios que lo llevaron a la cúspide de la admiración académica. Uno de ellos hablaba de la teoría de la relatividad especial. A partir de ese momento, la física dio un giro radical. Desde entonces, hablamos de lo relativo que nos parece el tiempo. Esas cuatro ideas le otorgaron el calificativo del hombre más inteligente del siglo XX. Creo, sin embargo, que su frase más sabia, a mi manera de entender, fue Quiero conocer los pensamientos de Dios. El resto son detalles. Era un día de prueba para el joven rabí que hacía milagros. Algunos deseaban evaluar sus métodos y descubrir sus trucos. Otros lo veían como su única esperanza. Uno de ellos, un paralítico, llegó postrado en una camilla con la ayuda de sus amigos. Se les había hecho tarde y todo estaba lleno. No había manera de entrar, al menos una manera normal. Subieron al techo de la casa y lo bajaron a la mitad de la sala. Al verlo, Jesús tuvo a bien hacer el primero de los milagros del día. Quitar la culpa de un pecador. Y le dijo, Hombre, tus pecados te son perdonados. Los evaluadores, escribas y fariseos no acababan de creer lo que habían oído. Aquella era una blasfemia. Jesús leyó sus pensamientos e hizo el segundo milagro del día. Y les propuso el más difícil todavía para aquellos que no ven más allá de lo material. Con certeza, les dijo, ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, Dios dijo al paralítico, A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al tercer milagro, aquel hombre se levantó y se fue. Entonces todos exclamaron, Hemos visto milagros hoy. Cuarto milagro, ¿Extraordinario? No, un día normal en la vida de Jesús. No tengo nada que decir de Einstein sobre la física. Me supera por mucho y como él mismo decía, son detalles. Coincido en la grandeza de los pensamientos divinos. Dios piensa el bien y hace el bien. Piensa el presente y nos da compañía. Piensa el futuro y nos ofrece esperanza. Hoy, como ayer y mañana, es día de milagros. Solo tienes que apartar los detalles y mirar lo importante para descubrirlos. ¿Los ves? Son tantos que no se pueden contar. Esto fue Palpitando la Eternidad. Un devocional para jóvenes como tú y como yo. Sigue en la sintonía de Radio Nuevo Tiempo.